Una persona que es chico y quiere ser tica, o que es tica y quiere ser chico. Si la separamos sexual de sexo, masculino, femenino y trans, puede ser que... Ah, pues que... Que le guste... No, que... Pues que es... No, no es buena. Eh, un chico a la vez y una chica, yo que sé. Ostras, qué es eso. No sabemos si es un artículo o lo que sea, pero bueno. Un trans... trans... Pues es como un transforme que se transforma en un troll, o algo así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que es por el sexo o algo así, porque aparte no dice la palabra. Sexo. En España o en el país aún no está como bien visto. Hay gente que no acepta a esas personas y como que las desprecian. Mmm... no sé qué es eso. Que te transformas de chico en chica. Que es cuando una persona quiere... Imagínate que es una chica, quiere a una chica y también a un chico. Mi hermano creo que lo sabe. Mi madre también. Y mi padre. No tengo ni idea. Transcestral es una palabra, también de extraterrestres. Gays, los gays. Ah, madre, que no le gusta el sexo. Son personas que no les gusta su sexo y se quieren cambiar. ¿What? O que quiere a alguien de su mismo sexo solo. Mmm, lo sé. Nadie me lo ha explicado. No lo sé. A lo mejor es una máquina que te corta... Te corta... La carne. Y también es un planeta muy raro. Es una persona que no le gusta su... Si es chico, pues no le gusta ser chico y quiere ser chica. Y si es chica, no le gusta ser chica y quiere ser chico. Yo creo que es algo que se traslada fácilmente o... ¿Qué es eso? Nosotros nos juzgamos por ello. Que le gusta el mismo... No. Le gustan los dos géneros, como las mujeres y los hombres. Eso eran los gays, ¿no? Eran los gays. No me acuerdo. Cosas iguales. Tipo de televisión. No sé. Cosas de máquina. ¿Transsexual? No tengo ni idea. Yo tampoco. Y es como que, si yo ahora que he nacido de chica quiero ser un chico, entonces me corto el pelo y acto como un chico, me he visto de chico. ¿Qué es eso? Que yo digo, mamá, ¿ese es un chico o una chica? Y dice, antes era un chico, pero ahora ha querido ser una chica. Que si es chico, por ejemplo, quiere ser una chica... Una persona que está atraída por el mismo sexo. Que se transforma... Que transporte. El sexo... De la mujer y el hombre. ¿Qué? Oye, ¿por qué los chicos no podéis hacer cosas de chicas? Y dice, pues porque somos chicos. Y yo digo, pues ¿y qué? También podéis ser un ratito chicas y las chicas chicos. Igualmente. Persona que no le gusta del sexo que es y que quiere cambiárselo. Y se lo han cambiado. Que se transforman transexual. De trans, transformación. Se transforman en un sexo contrario. ¿Transsexual? Ah, ya sé que es. Como suena tran, es jai, jai, jai. Es cuando un hombre y una mujer se juntan para tener un hijo. Y entonces tienen que hacer una cosa. Que las células se juntan y a través de esas células te puede tocar un hijo u otro. Por ejemplo, si se unen una célula y otra célula, que se juntan esas a lo mejor te sale un chico. Pero si se unen otras, a lo mejor te sale una chica. Ni idea. No sé. Un amigo mío se puso un vestido, se pintó los labios, se puso rimel, mopletes. Entonces todos nos partíamos de risa. Porque nos dimos cuenta de que da igual si somos una chica o un chico. Un chico no le gusta ser chico, pues... Se disfraza de chica o quiere ser chica. Pero que tampoco pasa nada. No. Que no pueden tener hijos entre ellos. Como tecnología que puedes hacer diferentes tipos de cosas o algo así. Creo que si tú eres chico, quieres ser chica. Cuando una persona, por ejemplo una chica, se cambia de sexo a un chico. Un juego que se llama no sé qué bot y siempre le hacen preguntas y los robots casi siempre dicen que son... eso. Eso, sí, sí, eso. Es cuando naces con el sexo diferente al que tú eres. ¡Gracias! ¡Gracias! No.